Durante el transcurso de una reunión de camaradería realizada en su sede social, las autoridades de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes, que preside el señor Roberto Justo Thompson, concretaron la entrega de premios correspondiente a la edición 2018 de las Olimpiadas Deportivas. Con una organización impecable, la entidad más representativa de los empleados públicos convocó a la participación de sus afiliados y grupo familiar a la práctica y competencia de un abanico de deportes que incluyeron las disciplinas de voleibol masculino, femenino y mixto, básquetbol y futsal en jornadas coronadas por la concurrencia. Nos acompañamos en las competencias y ahora compartimos el momento del festejo, brindis y trofeos. Agradecemos la invitación.